Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo este look tan sencillito, así que si apetece saber cómo lo he realizado, quedar a ver el vídeo, que yo invito a venirse, 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 venirse. Bueno, vamos a comenzar. Tengo el rostro hidratado, tengo el contorno de ojos puesto, me acabo de duchar, por eso me veis con el pelo mojado. Y va a ser un maquillaje súper rápido para un almuerzo al mediodía, ¿vale? Así que de esas veces que a lo mejor te llaman por teléfono, te apetece ir a almorzar y te dices, vale, sí, tiene una horita para arreglarte. Así que ese es mi caso ahora mismo. Va a ser un maquillaje súper fácil, súper rápido, así que si apetece, quedaros, que comenzamos. La base que me voy a aplicar, la base esta de Essence, es el mousse, es la Sotus Mousse Makeup, que es así más tostadita, más oscurita el colorcito, y como estoy un poquito morenita, pues esta es la que estoy utilizando ahora, y es la que quiero también gastar, ¿vale? Porque quiero también ir eliminando bases que tengo de maquillaje y darle uso, ¿vale? Me gusta su acabado, eso sí, luego luego la tengo que matificar un poquito, ¿no? Para que no se quede tan brillante, pero me gusta su acabado. Cubre una cosa normal, ¿vale? Bastante bien, ya veréis cuando me la vaya aplicando, así que vamos a comenzar. Yo me la aplico con esta brochita que es de Sigma, ¿vale? Es una brochita así en plan kabuki, muy espesita, con las cerdas muy puntitas, impregno un poquito y voy a toquecitos, integrándola y extendiéndola por el rostro. En este plano podéis apreciar, en esta parte tengo la base de maquillaje aplicada, en este no, ¿veis más o menos cómo cubre? Miro para acá porque tengo el espejo. La verdad que cubre una cosita media, pero suficiente para el verano, que no queremos tampoco ir demasiado cargada. Y este es más o menos el colorcito que me aplica. Esta es la base, no sé si sigue en el mercado, ¿no? Porque ya os digo que ya tengo bastante tiempo. Es de ese y la verdad que funciona muy bien en forma mousse. El formato mousse yo solamente me lo suelo aplicar más en verano, no sé por qué, pero es cuando más tiro de ellos. Y tengo en formato mousse. Me lo voy a aplicar también un poquito por aquí, porque yo tengo el párpado seco. Si tuviese el párpado graso, no os consejo que lo apliquéis por aquí. Pero yo como tengo el párpado seco, pues a mí no me pliega ni nada. Pues me lo aplico por aquí para unificar un poquito el tono, ¿vale? Me voy a poner la prebase, en este caso voy a ponerme esta de Urban Decay, ¿vale? Que es muy conocida, la Edge Shadow Primer Potion. Que esta tiene un poquito como de colorcito. Y va bien, va bien, ¿vale? Ya me esperaba más de esta prebase, pero a mí como ya os digo, como a mí no me pliega el párpado ni nada, pues bien, ¿vale? Y ahora pues la extiendo con el dedito. No aporta color, o muy poquito, muy poquito. Es verdad que yo en el párpado tampoco tengo muchas venillas, ni mucha diferencia de color. Pero vaya, está bien. Se asienta bien esta... Este primer. Y el que estoy utilizando actualmente. Bueno, esperadme un poquito que se asiente. Y empezamos con el maquillaje de ojos. Voy a utilizar esta paleta, la Huda Beauty, la de Cedas Palette, ¿vale? Que me gustan muchísimo los colores que tiene. Cuando la compré, pensaba que no le iba a dar mucho uso, porque tiene muchos colores así como muy naranjados, muy terracotas... Este tipo de colores que ya la conoceréis todas. Pero la verdad que me ha gustado muchísimo. La uso mucho, tanto esta como otra. Y la verdad que es una paleta muy, muy versátil. Voy a hacer lo que es la cuenca, con un color de transición. Voy a poder utilizar el mousse. Que es como un color camel, muy bonito. ¿Vale? Vamos aplicándolo aquí, en nuestro cuenca, en nuestro plieque de aquí. Y extendiéndola para crear ahí un poquito de base y de sombrita. Con un pincelito plano voy a aplicar esta sombrita. Va a ser un look súper sencillo. La Touring Daily, que es esta así como muy tornasolada, que es preciosa, me gusta muchísimo. La aplico aquí en la sombrita y a toquecito en el párpado. Mira qué bonita, ¿eh? Es preciosa. Y con esta sombra... Enseguida está maquillada. Mira qué sencillo. ¿Veis? Y ahora... Con el anterior pincel vamos a difuminar un poquito lo que es el corte. Para integrarlo un poquito en el maquillaje, para que no se vea el corte. Y hacemos lo mismo con el otro ojo. Y ahora vamos a intentar dar un poquito más de profundidad en la parte más externa del ojo. Y yo voy a utilizar el color Amber de esta paletita, que es como un anaranjado, ¿vale? Dale un poquito de profundidad, poquita cosa. Aquí ya la tengo aplicada, así que la voy a hacer en este ojo. Apoyo aquí el pincel y voy haciendo pequeños circulitos, como marcando esta zona. Para dar un poquito más de profundidad. Voy a hacerme el legend line, ¿vale? Voy a utilizar este legend line de Mercadona, que me gusta muchísimo. Está en colorcito marroncito. Tiene así la puntita, ya lo conoceréis todas. Y a mí me gusta muchísimo. Es súper fácil. Yo voy a, primero, a marcarme lo que es la colita. Más o menos ahí. Y esto igual. Más o menos así. Y a partir de esta guía, pues ya voy trazando lo que es la línea. Muy pegadita a la línea de la pestaña, ¿vale? Así yo lo vería más o menos bien para un nudo de mañana. Más o menos. Y lo mismo voy a hacer con esta, con el otro ojo. No voy a hablar porque estoy concentrada, ¿vale? Más o menos. Más o menos. Y olvidar que esté más o menos simétrico. Siempre es complicado que más o menos queden similares. Pero lo más parecido posible. Voy a hacerme a la cejita. Voy a utilizar este lápiz de ceja de la marca Sephora. Dejaré por aquí el nombre. Y nada, pues lo aplico así, arreglando los huequesitos. Voy a peinarme un poquito la cejita. Y a rellenar. Y a rellenar. Y a rellenar. Tampoco las quiero muy marcadas, ¿vale? Quiero que estén más o menos naturales, son los cuatro huequecitos que tengo Porque yo tengo hecha el microblading Pero ya he pasado, la verdad Pues casi un año me parece Pues por ahí Y ya tengo huequecitos, ¿vale? Tengo que ya que me la retoque Pero por falta de tiempo aún no he ido Y nada, pues me la retoco un poquito con el lápiz Peino un poquito para difuminar también Y poco más Voy a aplicar la máscara de pestaña En este caso voy a utilizar la de Benefit La de Y-Ray Real, ¿vale? Que me está gustando mucho Tengo esta que es muy pequeñita Yo últimamente tiro mucho de mini talla Perdón Para probar las cositas Y veo que me gusta Pues cuando se me acaba Compro la talla normal El tamaño normal Y si no, pues Hasta luego, maricarme Y esta no está mal, ¿vale? No está mal, pero No sé No he encontrado tampoco la máscara de pestaña Que me diga Dios mío Qué máscara de pestaña Más bonita Más buena Esta no está mal, ¿vale? La verdad es que yo tengo Las pestañas muy cortitas Y de ese sí Ya no tengo unas pestañas muy buenas Que digamos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Con lo que he nacido Con un pincel de precisión Por debajo de las pestañitas Voy a esperar a que se seque Voy a tener un poquito de profundidad Ahí Para dar como más Profundidad Intento conectar un poquito Con el delineado Y en el mismo ojo Hago lo mismo Y ahora difumino, ¿vale? Hay que difuminar Aquí Con esto aquí también Ya la difuminamos Difumino un poquito Para que no se quede esto muy Clavado Una cosita así Aplico unos pequeños puntitos ¿Vale? Y con un pincelito Y con un pincelito Una brochita Así de precisión Este es de Zoeva El 142 Que me gusta mucho Para aplicar el corrector ¿Veis que preciso es? Voy aplicando a toquecito Extendiendo Extendiendo Me queda un pelín clarito Porque estoy más morena Y este corrector pues Es más clarito Que como tengo actualmente En la piel Pero bueno Luego pondré un poquito De Polvito Bronceadores Y listo ¿Veis? También estoy A la vez que me voy limpiando Un poquito Aunque yo ya me he pasado Un algodoncito Pero voy limpiendo Un poquito Para que se quede Esta parte mejor realizada Y más o menos así La luminosidad Que te deja este corrector Aquí tengo una manchita También la aplico Un poquito A ese toquecito Y lo mismo Con este ojo Si veis me estoy quitando Un poquito de iluminador Porque he visto Que no me veo yo Con tanto iluminador Por la mañana Así que Lo estoy tapando Porque no me Termina de convencer Lo dejo solamente Muy muy al ras Y el resto Pues lo elimino Porque no me veo yo Un poquito En la aleta De la nariz Y aquí también Ahí Y me da como Mucha luminosidad En esta zona Del ojito Voy a matificarlo Con la misma sombrita Con los mismos polvos Matificadores Voy a matificar un poquito ¿Vale? Yo creo que bastante Para que tampoco Me reseque mucho la zona Más o menos quedaría así Y ahora Con un lápiz marroncito Voy a hacerme La línea de agua Porque yo tengo Colojo muy redondito En mi me favorece Darme aquí Un poquito de color Entre las cestañitas También intensificamos Un poquito ¿Veis la diferencia De este ojo a este? Que pienso que está Mucho mejor Y aquí lo hacemos igual Vamos a aplicar el colorete Voy a utilizar el colorete De NABLA Que es uno que me gusta muchísimo Que es el Coralia Es así de bonito Yo pienso que Este colorete En tipo coral Así Va genial Para toda la época del año Y para muchos rostros Estoy aplicando El colorete ¿Veis? En esta zona Yo no lo suelo aplicar así Porque el tipo de pómulos Que tengo Yo pienso que así Me favorece más Intento difuminar Y este lo mismo Además con la sombrita De ojos que llevo Pega muchísimo Este color Voy a aplicarme Este iluminador El de Becca El opal Que es tan conocido Que me gusta muchísimo Ya me lo he aplicado aquí Ya me lo he aplicado aquí En este pómulo Y ahora voy a aplicármelo aquí Para que veáis como me lo aplico Yo estoy utilizando Una brochita así De forma de abanico Y Lo extiendo así Me gusta mucho Porque es Un iluminador muy bonito Como labial Voy a aplicar Esto de Mercadona Es Los Son los Geysa Que salieron hace tiempo Y este concretamente Es el número 2 Teja metálico ¿Vale? Que es como una naranjita Así muy parecido A la sombrita de ojos Que estoy aplicando Y voy A ver que tal queda ¿Veis? Es muy similar Voy a fijar todo el maquillaje Con este fijador De Urban Decay Que Hace que tu maquillaje Aguante más tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!